Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a crear a un sim muy especial que se llama Gael Blaircraft. Uf, no lo sé ni decir, pero bueno, esos nombres que yo me invento. Aunque no es tan inventado porque es como Blair, de la bruja de Blair, y Craft, como también de temas de brujería. Bueno, Craft significa muchas cosas, pero entre ellos está como The Craft, cuando se refiere a brujería, a magia, a estos temas. Y pues lo que hizo fue combinar los nombres como Blaircraft, no lo sé pronunciar para nada, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Y este sim es especial porque va a ser el protagonista de un nuevo challenge que quiero hacer. Bueno, es realmente mi primer challenge que voy a publicar, porque yo he hecho algunos y estoy haciendo otros también, partidas privadas. Y este, pues me emocionó mucho porque tenía mucho tiempo buscando un reto para compartir, pero no quería que fueran los típicos que ya hay por ahí, porque me parecen que algunos son muy largos. Y luego me encontré con este, que me pareció maravilloso, que además es de generaciones también, pero son solo tres generaciones, y me pareció perfecto porque además es de temas sobrenaturales, que a mí me encanta el tema sobrenatural, vamos. Y bueno, me puse en contacto con la persona que creó el reto para preguntarle si podía traducirlo, si podía publicarlo, me dijo que sí. Y estoy dejando el link con las reglas del reto en la descripción. El reto se llama Witch Legacy Challenge, como el reto de la bruja. Y pues es que es súper interesante, y explora mucho el pack del reino de la magia, y el pack también de estaciones en parte, me parece a mí. Bueno, yo creo que se pueden meter ahí, porque combinan muy bien con el tema mágico. Y bueno, la persona que creó el reto, es que el nombre no lo sé pronunciar, pero es como Yada Kofey, algo así, y mejor no lo intento más. Pero bueno, la cosa es que el reto se trata de una familia que tiene una maldición, ¿vale? Hay una maldición, y básicamente se supone que era una familia mágica, y por unas, digamos, acciones que tomó una tía abuela, pues esta familia se vio maldita por, digamos, los responsables de la magia, los altos responsables del mundo mágico. Y bueno, también aquí yo creo que podemos inventarnos un poco cómo vino el tema de la maldición. No quiero revelar mucho por ahora, porque, bueno, primero porque todo está en las reglas del reto, y porque yo igualmente, aunque estén las reglas, voy a seguir, digamos, la estructura, pero probablemente vaya cambiando ciertas cosas a lo largo del reto. Nada muy significativo, nada que le lleve la contraria a lo que hay que hacer. Porque básicamente la idea es que este sim descubra que hay una maldición sobre su familia, y que él y el resto de las dos generaciones que vienen se encarguen de intentar romper esa maldición. Y a mí me pareció una idea súper divertida, me pareció un reto bastante único, al menos yo no había visto ninguno así, y dije, pues, genial. Y pues este chico al que estoy creando, Gael Blaircraft, impronunciable, claramente. Él, bueno, quise hacer que fuera un chico porque normalmente cuando hablamos de temas de magia, de brujería, siempre elegimos una chica y dije, mira, vamos a cambiar un poco el tema y pongamos a un chico por primera vez. Y, bueno, también el pelo que le puse es uno que es de Anto, me parece. Sí, sí, es de Anto. Y me pareció que era, me quedaba perfecto. Y digo, guau, es que es genial. Porque Gael es un chico que le gusta mucho la música. Él le encanta, quiere ser cantante, guitarrista, compositor, etc. Y realmente esa va a ser su primera aspiración, digamos que antes de meterse de lleno en el tema de la brujería, de la cual él ahora desconoce todo. Y, pues, cuando comience la serie, que va a ser más bien de gameplay, no va a ser una serie estilo Tristaño, Livia o La Granja del Baricoque, más bien va a ser directamente de jugar. Y todos los dramas que surjan, pues habrá cosas que haga yo y otras cosas que haga el juego, vamos. Y, bueno, el reto. Él, pues, él, digamos que no sabe del pasado de su familia. Es verdad que, bueno, que su familia tiene una historia un poco dramática y les pasan cosas muy misteriosas que ya veremos cuando comience la serie. Y resulta que él está huérfano, ¿vale? Él no tiene padres. Y ellos murieron hace un tiempo. No es que no los conocieron. Y hace poco se puso en contacto con él su tía, que era la hermana de su madre, que él no la veía desde que era muy pequeño, porque su madre y su tía no se llevaban bien. Y realmente su tía, ella es arqueóloga, o bueno, era arqueóloga, y se había ido a viajar por el mundo y no se había ni enterado que su hermana había muerto en todos esos años. Y cuando volvió, pues, se puso al tiempo en contacto con Gael y, digamos, un poco para retomar esos lazos familiares. Y, claro, lo peor, pues, ocurrió. Resulta que la tía murió y a Gael le tocó heredar una casa, una casa familiar que, por lo visto, en ella han vivido generaciones antiguas de la familia Blaircraft. Y, bueno, ¿quién sabe qué se va a encontrar el pobre allí? Como siempre, voy a dejar al final algunas fotitos, y en esas fotitos vamos a ver a Gael con un perrito que él rescató, era un perrito de la calle, de Brindleton Bay. Él lo rescató y el perrito se llama Cedric, como Cedric Diggory de Harry Potter, sí. Y, pues, ahí están los dos que van a empezar esta nueva aventura en Glimmerbrook, en esa casa familiar. Y, bueno, lamentablemente, Gael el pobre no llegó a ver a su tía como él quería, pero, bueno, quién sabe qué le espera en este nuevo pueblo y a ver si allí también podrá desarrollar sus intereses musicales. Como siempre, gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!